Música Solo huele a tristeza, huele a soledad En mis ojos perdidos, solo hay humedad Siento un grande vacío en mi corazón Siento un beso de frío, de ansiedad ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Te he estado buscando, cielo, tierra y mar Debajo de las piedras, ya está en el sol ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.